Ivory, on the beat La noche no se detiene Las horas pasan mientras te vienes Te quieren tener, tú dime quién es Y preguntame, tú ya me tienes Es que me calles, te pibas, hey you say Ya sabes a lo que venimos a hacer Tú te amores de ser, so bebes otra vez Pa' que la noche no se vaya a detener Es que me calles, te pibas, hey you say Ya sabes a lo que venimos a hacer Tú te amores de ser, so bebes otra vez Pa' que la noche no se vaya a detener Desde Puerto Rico, en el Ayance, el Galáctico Pero en la casa Are you free, on the beat? Te veo desnuda y me mata, contigo mi flow se desata Ojos rojos me delatan, que te imagino sin bata Como me mueve bellaca, como peluso ingrata Y la mejor vista es cuando te tengo a cuatro patas El chemical ex, activa el sex So quiero tenerte otra vez Le gusta en inglés, le diga lady I wanna fuck you everyday Te amores de ser, de tanto placer Después de toser, se pone a beber Vendemos el blunt, después del sex Volando en vapor, por tu sorpresa El chemical ex, activa el sex Ya sabes a lo que venimos a hacer Tú te amores de ser, so bebes otra vez Pa' que la noche no se vaya a detener El chemical ex, activa el sex Ya sabes a lo que venimos a hacer Tú te amores de ser, so bebes otra vez Pa' que la noche no se vaya a detener De todas las demás yo las mantengo ocultas Baby, adiós cuando la gente te usen por sus gustos Pa' que se ponga bruto Le sacamos el R del culto Siempre estoy puesto para ti Te pones bien perry, como si fueras cate En persona es rígida, pero en la cama a ver La noche es triple este El chemical está lleno de ecstasy Me encanta cuando se pone a ser She said that she loves me But she said that she hates me Every time I go out, she evades me But whenever we meet in bed She seems to amaze me She gets on top of me Because she wants me to make her my property Siempre estamos juntos Debajo las abonas en los oscuros Tú me deseas Papi, dame pa' tú Are you free? On the beat Déjame carles, que te iba a ejercer Ya sabes a lo que venimos a hacer Buscamos a arreterse, so bebes otra vez Pa' que la noche no se vaya a detener I wrote it like motherfuckers ¡Fuckers!